Buenos días a nuestros seguidores del norte punto com nos encontramos de nueva cuenta en la jornada de vacunación en esta ocasión en el municipio de Monterrey se ha realizado hoy a desde las 8 de la mañana en el estadio de Borregos y en la arena Monterrey en el caso particular del estadio Borregos la fila peatonal ha avanzado con rapidez la gente dice que alrededor de 10 o 15 minutos se está tardando en entrar según este personal de la la brigada corre caminos se está aceptando a cualquier tipo de persona que venga este de diferente tipo de apellido no importa que la inicial empiece de la A a la D en particular la vacunación es para personas de 40 y más y que necesitan el refuerzo y personas de 18 más que son su segunda dosis en este caso la dosis que se aplica es la AstraZeneca aquí en la arena Monterrey la fila es tanto de peatonales como de dry troop en el caso de la peatonal este está tardando también entre 10 y 15 minutos la gente acude a un estacionamiento subterráneo donde se realiza esta vacunación en el dry troop la fila ha ha llegado desde la avenida Madero hasta este constitución pero la gente según los conductores dicen que se tardan entre 30 y 40 minutos hasta llegar al módulo de vacunación pero vamos a escuchar que nos dice la gente sobre esta jornada de vacunación este viene por la el refuerzo el refuerzo de AstraZeneca de AstraZeneca que acaba de llegar si ve que está un poco ágil está muy ágil sí parece que está ágil este día a diferencia de otras ocasiones así es bueno es que salió un aviso de que era por abecedario pero no sé si se esté llevando a cabo usted cuál es su letra de apellido la primera esa la como se llama mi hermano es Enrique Abarca cuál es la que se va a aplicar la tercera dosis la Seneca ok este cuánto más o menos están tardando a qué hora llegó no voy llegando ahorita y pues se me hace que va rápida la fila bien ahí escuchamos la opinión de la gente la mayoría contenta de que sea un proceso rápido que no se tarden tanto este ágil 10 15 minutos peatonal 30 40 minutos para el dry troop nosotros vamos a seguir aquí pendiente del proceso como sea esta jornada si sigue tranquila la gente satisfecha porque puede regresar a su casa temprano sigan ustedes pendiente de nuestras redes sociales de facebook instagram twitter y el norte punto com buenas tardes